Estamos muy contentos porque desde la municipalidad estamos cumpliendo con lo prometido que nos dio el doctor Gustavo Sadi, nuestro querido intendente. Inauguramos el primer quirófano móvil de la provincia de Catamarca. Está funcionando hoy en la zona norte de nuestra querida capital. Esto significa poder agilizar y poder ayudar más castraciones en toda la ciudad y poder ayudar a la gente que no tiene medio de movilidad o poder sustentar una castración para poder realizar esta tarea tan importante que es la salud pública animal y humana. ¿Cómo va a ser el operativo y cómo va a continuar por otros barrios? Primero vamos a subir a nuestras redes sociales oficiales los lugares que vamos a ir próximamente a trabajar. Los turnos se van a ir recepcionando por stand de zoonosis en algún lugar estratégico de cada zona y por número de teléfonos también telefónicos que son los oficiales que tenemos en nuestras instalaciones. ¿Cabe destacar que esto no va a tener costo para los vecinos? No tiene ningún costo, es totalmente gratuito. ¿Qué más costos se va a poder castrar? Aparte de las castraciones quirúrgicas tenemos vacunación antirrábica y atenciones primarias. También tratamos el tema de la enfermedad sarna que es lo que más se ve en la zona norte y sur de la ciudad. ¿Cabe destacar que se va a trabajar con sistema de turnos y la gente se va a poder anotar a través de las redes sociales? A través de las redes sociales vamos a estar informando los lugares que vamos a ir a trabajar. Vamos a informar los números telefónicos que vamos a ir oficializando para que allí se recepcionen los turnos. Y la modalidad con el tema de turnos de castraciones son turnos programados, son 5 turnos por hora por el tema de protocolos de medidas de seguridad que nos pide desde el COE provincia. Por último le consulto cómo nace la iniciativa de hacerlo móvil, de ya no hacerlo específicamente en un solo lugar. Primero van a ser ambas formas dinámicas, el quirófano móvil y el departamento de zoonosis. Esto es una idea del doctor Gustavo Sadi porque él se puso en un papel muy importante de concientizar a la ciudad, a todos los vecinos y vecinas de la capital, de que sigamos ayudando a nuestros animales en situación de calle y los domésticos también para que podamos ayudarlos a tener una salud mucho mejor y que, bueno, formemos mejores ciudadanos. ¡Gracias!